Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi nuevo canal, mis recetas artesanales. En él elaboraremos platos no solamente de nuestra repostería más tradicional, sino también de aquellos platos del día a día para llevar a la mesa. Asimismo, dedicaremos algunos capítulos especiales a aquellos platos elaborados en las festividades a lo largo y ancho de nuestra geografía. Tendremos una particularidad muy especial, nuestro minuto de curiosidades. En él explicaremos muchas anécdotas de todos nuestros platos. Así que no me queda más que daros las gracias y daros la bienvenida a mis recetas artesanales. Vamos a enumerar todos los ingredientes de nuestra receta. 50 ml de anís, 50 ml de vino dulce o moscatey, 200 ml de aceite de oliva y aproximadamente 400 gramos de harina. Si hace falta, rectificaremos y añadiremos un poquito más. Asimismo, necesitaremos un poquito de ralladura de limón. Empezaremos mezclando la parte líquida de nuestros ingredientes. El aceite de oliva, añadiremos el vino dulce moscatey y también el anís. Y asimismo, añadiremos la ralladura de limón. Una vez que los tenemos todos, lo movemos un poquito y a continuación añadiremos la harina. Con esto, elaboraremos la masa. ¿Veis? Que va quedando muy bien. Movemos bien para que se integren todos los ingredientes. Podemos continuar amasando con nuestras manos. ¿Veis? Que se tienen que integrar todos nuestros ingredientes. Para que queden perfectos. Si es necesario, podemos añadir un poquito más de harina. Una vez que lo tenemos integrado aquí, lo pondremos encima de la mesa. Añadimos un poquito más de harina. Y quedará perfecto. Como veis, ya está nuestra masa. Una vez que tenemos la primera parte de nuestra receta elaborada, pasamos a lo siguiente, que será el relleno. Los pastisets pueden estar rellenos de varias cosas. Boniato, chocolate, cabello de ángel. En nuestro caso, los haremos de cabello de ángel. Así que, para empezar, vamos. Hemos puesto aquí, como veis, nuestro cabello de ángel. Aproximadamente, podemos tener unos 200 gramos para rellenar. Todo depende de lo golosos o lo que nos guste el cabello de ángel. Si nos gusta con mucha consistencia, le podemos poner un poquito más. Y si no, pues dejarlo simplemente con un toque especial. Así que, ahora vamos a empezar. Una vez que ya tenemos nuestra masa, la ponemos así, de esta forma, ¿eh? Un poquito alargada. Y la vamos a cortar, ¿eh? Vamos a ver. Empezaremos por cortarla por las mitades. Así, aproximadamente. No tiene por qué ser igual, ¿eh? Aproximadamente. Perfecto. Y ahora, de cada cuarto que hemos helado lado, si lo vemos que queda muy blandito, demasiado suelto, le podemos añadir un poquito más de harina. Para eso hemos puesto aquí, ¿eh? Un poquito más. Y vamos a cortarlo en las porciones que queramos. Los pastichets pueden ser grandes, pequeños, medianos. Esto va a gusto de cada uno. Nosotros vamos a hacerlos de un tamaño, pues, mediano. Aproximadamente, ¿eh? Mirad, cortaremos cada cuarto en cuatro trozos. Perfecto. Y en cada trozo elaboraremos nuestro pastichet. Para que lo veáis. Así, bien redondeada. Aplastamos un poquito la masa. Con una cucharita, cogemos un poquito de cabello de ángel. Lo extendemos bien y cerramos nuestra masa. Le damos así, con los deditos en los bordes y la vamos cerrando poco a poco. Así. Y nos queda el tamaño de una empanadilla, ¿eh? ¿Qué os parece? Pues ahora vamos a elaborar el resto. Como veis, ya tenemos aquí nuestros pastichets en la bandeja. Ahora, lo que haremos será dejarlos un poquito reposando, mientras encendemos el horno y lo calentamos 200 grados arriba y abajo, también con ventilación. Así que, mientras sucede todo esto y podemos poner nuestros pastichets en el horno, vamos con nuestro minuto de curiosidad. El pastichet es un dulce tradicional muy antiguo, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media y, más concretamente, a la época de la conquista de los árabes. Cada lugar le aporta su variante particular. Son muy típicos de la zona del Baixhebra y, por extensión, de toda Cataluña. Pero también se elaboran en el Bajo Aragón, en la Comunidad Palenciana y en Mallorca. Como hemos dicho, cada lugar le aporta su particularidad. Eso sí, todas son exquisitas. Y ahora vamos a ver qué tal nos han quedado. Fijaos qué aspecto tienen recién salidos del horno. Bien doraditos. Pues bien, vamos a dejar que se enfríe un poquito para continuar con nuestra receta. Lo siguiente que haremos será rebozar nuestros pastichets, en mi caso, con un poco de azúcar y canela. Pero también los podéis rebozar con azúcar solamente, si no os gusta el sabor de la canela, o también con azúcar glaseada. Todo va en función de cada persona. Así que, vamos a empezar. Aquí tenemos nuestro plato de azúcar con un poquito de canela. Cogemos un pastichet y lo envolvemos bien, bien rebozado, y lo ponemos en nuestra bandeja. Y así, con todos los pastichets que tenemos. Venga, vamos a rebozarlos todos. Fijaos qué plata tan fantástica que nos ha quedado de pastichet. ¿Eh? Espectacular. Bien, pues ahora vamos a probarlo. Venga, cogemos el pastichet. A ver qué tal. No tengo palabras. Espectacular. Tenéis que hacer esta receta, ¿eh? Fantástica. Hasta muy pronto.